Lamentablemente Carmen Salinas tuvo que ser llevada de emergencias a un hospital Su nieta en una entrevista para los medios comentó que la actriz está en estado de coma Pero no es un estado de coma inducido, es natural Actualmente mi abuelita está en estado de coma A pesar de esto las demás partes de su cuerpo están funcionando muy bien, de manera natural Que aunque está en coma su cuerpo está respondiendo bien Por lo menos no hay más inconvenientes por ahora y esperemos que así siga ¿Sus órganos funcionando de manera natural? ¿Está haciendo que funcione? Ya los médicos se encargaron de verla y han dado un diagnóstico que la nieta estaría compartiendo en la entrevista Ya que muchas son las personas que quieren saber qué fue lo que sucedió Y al parecer lo que tuvo Carmen Salinas fue un derrame cerebral El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo Lo único que tiene en estos momentos es asistida a la respiración Pues le colocaron una ayuda y ella se encuentra respirando con un ventilador Como lo dijo la nieta es la única parte donde necesita ayuda Ya que sus demás órganos están funcionando muy bien La respiración asistida está con un ventilador Al parecer Carmen Salinas estaba ese día en su casa Cuando de repente la encontraron desmayada Y fue cuando llamaron a sus familiares Según la nieta esto fue algo que no se esperaban por su estado Los médicos han dicho que deben estar muy pendientes de ella Se empezó a sentir más de un momento para otro Los periodistas que se encontraban en el momento junto a los familiares Quisieron saber un poco más si los médicos han dicho otra cosa sobre Carmen Pero lo único que ellos han dicho es que el diagnóstico no es nada bueno Por lo tanto lo único que hay es que esperar Esta información los familiares la dieron a conocer a través de un comunicado Que fue dirigido pues a todos los medios y a los seguidores de la actriz En este comunicado comentan que la actriz estaba pasando por un momento muy difícil con su salud Que está en el área de terapia intensiva Y bueno, está siendo atendida por los médicos especialistas También expresaron que seguirían compartiendo Cómo va evolucionando la salud de Carmen Salinas A medida que los médicos les den información Ese día de la entrevista estaba su nieta y su sobrino Y este a través de los medios pidió a todas las personas Que se unieran en oración por su tía Y comentó que estarán atentos a cualquier información Que los medios les hagan llegar sobre el estado de salud de su tía Carmen Salinas Ambos se veían muy afectados por esta situación que están viviendo No solo son sus familiares los que han pedido una oración y apoyo También hay muchos artistas que se han sumado a pedir por la querida Carmen Salinas Que definitivamente ella se ha ganado el cariño de muchas personas Por ahora Carmen Salinas se encuentra en terapia intensiva Esperamos que pronto ella pueda salir de allí Y todos sus familiares agradecen el cariño y el apoyo Que el público siempre le ha demostrado a esta gran actriz Hay que estar al tanto para ver qué otra información comparten sus familiares sobre la actriz Si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en la red social de Facebook Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up Gracias por llegar hasta el final del video Nos vemos muy pronto